¿Qué es lo que viene después del casamiento? El divorcio. ¿Qué vos querés que me separe? No, es un chiste, mi hija. Los hijos vienen después. Casamiento, hijos. Y yo me muero por tener un hijo, te juro. Con Tacho, ¿no? Digo, ¿está todo bien con Tacho o te gusta otra hora? ¿Qué le decís por Pedro? ¡Ah! Me olvidé de contarte. El otro día Feresta habló con él, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Me puso contra la pared? Me pidió un beso, se me acercó hasta acá. Está re loco, no sé, no por ahí, pero sí. ¿Sabes qué me parece igual? Ese chico lo hace con todas y eso es como que... No, es conmigo, ¿eh? No, no, pica, no. No sé, me parece que no. No, es conmigo. Se nota que tiene como piel conmigo, no sé, es como que... ¿Piel de qué? Piel, ¿viste? Cuando tenés química con una persona, como vos con Tiago, como... Sí, es que no va con vueltas, es como muy... Es como directo y... Ah, eso, muy directo, sí. ¿Estás bien? Bueno, no sé, no sé, decime vos, como... ¿Me das? ¡Apa! Las pepas, vos sí que sos directo, ¿eh? Una gomita para el pelo. Ah, tú sabes que no, no sé, yo también estoy buscando a ese montón y no... No sé, no... Ah, esta, esta es una media de mujer, toma esta, ahí está. Ahí está, te ves mucho. ¡Qué zarpado! Dígate, este acercamiento, como... ¿Qué zarpado que sos? Ahorra una toalla para ir a la pileta. Ah, sí, ¿precisás algo más? ¿Sabés que te quería decir una cosa yo? Yo tengo novio, pero si vos me tenés que decir algo a mí, decilo tranquilo, está todo bien, en serio. Bueno. ¡Gracias!